¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Saben qué? Tengo a mi primer Grimpy. ¿Saben el nombre? Se llama Jassin. Vamos a abrirlo. Les presento a Jassin. En el comercial de Fanavela salen los Grimpy. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Y después voy a sortear el Grimpy. ¡Adiós amigos!